Aumentó el inventario de las viviendas en el área metropolitana de Denver, pero también aumentaron las tasas de interés hipotecarias y los precios. Buenas a todos nuevamente, soy Alex Noyes de Casa en Denver.com. Aquí les presento información acerca de las tendencias en el mercado de las casas de venta en Denver y sus alrededores. Cheque Casa en Denver.com para el video más reciente. Este es el de para mayo del 2022. El inventario de las viviendas en los 11 condados del área metropolitana de Denver están aumentando, pero también lo están los precios. Denver ahora se considera la quinta ciudad menos asequible en los Estados Unidos, con las únicas ciudades principales aún menos asequibles siendo San Francisco, San Diego, Los Ángeles y Miami. Esto en parte ha resultado en que más gente se ha mudado fuera que hacia Colorado, y muchos de los quienes se están quedando están buscando oportunidades para ganar ingresos a través de la inmobiliaria. Con el aumento de los precios, algunos compradores de su primera casa tratan de comprar viviendas con unidades múltiples, quedarse con una y rentar las demás para cubrir sus pagos hipotecarios. Otras tratan de convertir y rentar sus garajes, sótanos o cabañas en su propiedad. Suponiendo el uso de ingresos por alquiler de una unidad permitida, un comprador que califica para un préstamo de $400,000, posiblemente podría calificar para un duplex de $600,000. Pero el factor más importante afectando la asequibilidad de las viviendas es la tasa de interés hipotecaria. Con meses consecutivos de aumentos en los precios y de las tasas de interés, el costo de financiar una vivienda ha aumentado significativamente. Pero a pesar de todo esto, también hay algo de buenas noticias para los compradores. En el caos reciente del mercado, muchos compradores habían dejado de imponer inspecciones, garantizando pagar la diferencia en efectivo entre el avalúo y el precio acordado, y ofreciendo todo tipo de comodidades al vendedor para ganar una vivienda. Pero con el aumento del inventario, estas medidas drásticas se han reducido. Y aunque el precio de venta ha sido más del 7% mayor al del precio de catálogo, el aumento del inventario también comenzará a reducir y hasta invertir esta diferencia. No se le olvide a prepararse financieramente si está pensando comprar una vivienda en un futuro cercano o hasta medio plazo. Nosotros podemos recomendarle prestamistas de confianza con los quienes hemos trabajado. Y también recuerde que estos tendrán los detalles acerca de cualquier programa de asistencia para los compradores de su primera vivienda. Gracias nuevamente por su interés y atención. Esperamos poder servirle en un futuro cercano.